La tendencia de nuevos casos de COVID-19 va a la baja, informó este lunes la Secretaría de Salud Estatal en conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia en Guerrero. El titular Carlos de la Peña Pintos también indicó que se presenta una disminución en la hospitalización. En esta curva observamos cómo hay esa tendencia hacia la disminución. Esperemos que en esta incidencia de casos nuevos, de casos positivos, pueda ir disminuyendo. Se reportaron 47 nuevos contagios en las últimas horas, que se suman a los 718 que se encuentran activos. En cuanto a las hospitalizaciones, se registran 261 pacientes, 60 de ellos intubados en estado crítico. En el caso de las defunciones, que suman 491 en lo que va de febrero, el secretario reconoció que la reducción ha sido discreta, con un promedio de 23.4 decesos diarios. Las autoridades hicieron el llamado a la población a no confiarse y a seguir las medidas de prevención. No nos confiemos, que no creamos que la pandemia ya pasó, que el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio y que seguimos haciendo la recomendación de que no acuda a lugares donde hay muchas personas. Suman en la entidad 34.753 casos confirmados de COVID-19 y 3.517 defunciones por esta enfermedad en lo que va de la pandemia. Para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.